Después de 122 años, cerraron de manera definitiva las puertas del Gran Hotel México. Aunque desde hace cinco meses la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 hizo que se colocaran candados de manera provisional, hoy su cierre es definitivo. Desde el pasado fin de semana, los más de 30 empleados comenzaron a dialogar con abogados, indicándoles que por cuestiones económicas debían de cerrar este lugar, tratando de convenir un pago como liquidación, ya que algunos trabajadores tienen más de 30 años al servicio del hotel. Los trabajadores mencionaron que ellos sabían que la administración del lugar ya estaba en manos de una empresa hotelera nacional. Sin embargo, la pandemia hizo que las cosas se complicaran y ya no pudieron seguir manteniendo este hotel, desconociendo qué pasará con el inmueble, pues al parecer cambiará de giro, pero ya no en manos de la familia Bello. En 1907 esta propiedad fue adquirida por Felipe Bello Prada y su esposa María Neira de Bello, quienes fueron los grandes promotores del actual establecimiento y de su restaurante, convirtiéndose en un hotel albergado por este edificio de estilo colonial, el cual se ubica en el punto central de esta ciudad. Don Felipe llegó a ser un renombrado chef en la primera mitad del siglo XX, por el hecho de haber sido el cocinero principal del presidente de la República, don Francisco I. Madero, en el castillo de Chapultepec. En el año de 1941 el edificio de estilo neocolonial fue concluido y en 1948 el edificio fue ampliado para incluir las nuevas comodidades de la época. El hecho real, el hecho significativo, pues todo lo que representó, ¿no? O sea, un ícono realmente dentro de lo que es el turismo en Tehuacán, dentro de lo que es la cuestión del centro de hospedaje más antiguo, el que estaba en el centro, un referente inevitable de cualquier visitante, de cualquier gente que vivía en Tehuacán. Es imposible dar una lista de quienes se albergaron en las habitaciones de este hotel, pues la lista podría ser encabezada por presidentes de la República, así como gobernadores, empresarios reconocidos, artistas populares de diferentes épocas. Ahí durmieron en este lugar, gozando de las comodidades que ofrecía este hotel. Estableció de alguna manera la idea de que el hotel mantuviera esa hegemonía, de que las habitaciones con, digamos, el hospedaje de tipo europeo, la cocina, que era cocina española y mexicana, bastante, pero bastante aceptable, que fue, y esa se mantuvo durante muchos años. Lamentablemente este fin de semana se recibió la noticia del cierre. El Gran Hotel México ha dejado de funcionar, dejando un legado en la historia de Tehuacán. Ya viéndolo ya como un poco más de objetividad, pues, con lo que yo siempre he dicho, que todos tenemos un ciclo vital. Desgraciadamente, cuando, por ejemplo, el riego desapareció, pues también fue ese mismo dolor, esa misma decepción, inclusive, de la gente. Ya nos quedamos sin el riego, que formaba parte íntima de la historia de Tehuacán, así como el Hotel México. Para Meganoticias, Iván Fierro.